Mártiles del medio ambiente Nació en el pueblo Lenka, uno de los siete pueblos indígenas de Honduras. Creció en un hogar dirigido solo por su madre, una enfermera, que atendió la salud de muchos refugiados de El Salvador en la Guerra Civil. Siendo adolescente participó en movimientos estudiantiles, luchó junto a sus compañeros indígenas por sus derechos, la salud, la medicina natural y la tierra. En 1993 fue proclamada como una de las directoras fundadoras del COPIN. Fue una líder feminista y activista, defensora del medio ambiente. Durante años, a medida que su visibilidad aumentaba, recibió amenazas de muerte. Por ese motivo, su familia tuvo que irse del país, mientras que ella, a pesar de todo, se quedó para luchar por el medio ambiente y su pueblo. Las obras de las represas comenzaron. Querían construir un embalse en el río Huarcarque, Aguazarca, un río que era vital para el pueblo Lenka. Por este motivo, con ella al mando, protestaron provocando el cierre de la carretera que conduce al proyecto y siguieron luchando para que quitaran la maquinaria. Pero aunque lucharon con todas sus fuerzas, desgraciadamente no pudieron conseguir lo que querían. En 2012 le otorgaron el premio Shalom en Alemania. Y en 2015 fue galardonada con el premio medioambiental Goethemann, conocido como el Nobel Verde, el máximo reconocimiento para activistas del medio ambiente. Pero a pesar de todo lo que consiguió, el 3 de marzo de 2016, a los 43 años, fue asesinada en su domicilio, justo un año después de ganar el Nobel Verde. Esta es la historia de Berta Cáceres, una defensora del medioambiente. Este caso fue muy mediático, pero es solo la punta del iceberg. Cientos de líderes medioambientales son asesinadas cada año. Y la mayor parte de las veces estos crímenes quedan impunes.